¡Suscríbete al canal! Sobre las tibias arenas, entre caldones y tunas, un chuchu remodula un cantar. De otros distantes paisajes surge un concierto de besos. Es el mar que con su oleaje viene a la playa a besar. Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre caldones y tunas, un chuchu remodula un cantar. De otros distantes paisajes surge un concierto de besos. Es el mar que con su oleaje viene a la playa a besar. Los cugíes lloran de dolor, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan camino, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanar. Música Los cugíes lloran de dolor. De mi vida mustia de esperar, de mi vida mustia de esperar, las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan camino, dolorosamente se alarga mi sombra sobre el medanar. Música 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 Música